¡Hey, Pase Cristo, Mosuras! ¿Cómo están? Les espero que se den gran bendición el día de hoy. Mosuras, los extrañé con todo, todo, todo mi corazón. Sote, Mosuras, pues ahí va un tips para saber si realmente amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Están listos? ¿Están preparados? Bueno, la historia comienza así. Mayeles es golpeada, es ultrajada y es robada en una pequeña calle oscura, 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 oscura. Oscura como la noche. Bueno, algo así por el estilo. Oscura. ¿Ven a Mayeles? Hay tirada, hay golpeada, hay ultrajada, hay robada, hay destrozada, Mayeles. Muchos me quieren ver así. Lo sé, sé sus negros, negros, negros pensamientos. Bueno, pues ya dejando un poquito lo de negros pensamientos, volvemos al tema de Mayeles tirada ahí en la calle, toda sangrada, toda ultrajada, toda hecha pedazos. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Me ayudarías? ¿Me ayudarías? ¿Me darías la mano para levantarme y demandar a aquellos que me hicieran sanar? No, ¿me darías la mano para levantarme y me ayudarías a sanar mis heridas? Número dos, ¿me ignorarías y harías como si fuera cualquier vaga ahí en la calle tirada y ultrajada y X? O sea, X, me da igual, ¿verdad? Lo que haga Mayeles. Por algo está así. Y es que la mayoría de las personas, siempre y cuando te pasa algo malo a ti, dicen eso. Por algo está así. Ella se lo ha de merecer. O esto y lo otro. No, monstruas, no debemos de ser así. Ninguna persona merece el mal que le pase en la tierra. Ninguna persona. Todas las personas merecen ser felices. Pero hay algunas personas que se alegran porque a alguien les pase algo, o porque se le murió un familiar a X persona o a Y. Eso es no tener corazón. Eso es no tener a Jesucristo en su vida, monstruas. Bueno, si dijiste, bueno, ayudaré a Mayeles y la sanaré de sus heridas y veré qué puedo hacer por ella. Entonces, tú sí amas a tu prójimo. Y es que esa pregunta se le hicieron a Jesucristo. Y Jesucristo dio la parábola del buen samaritano. El buen samaritano sabemos que es aquel que le tiende la mano, aquel que ve tirado en la calle, aquel que puede hacer algo por él, ¿verdad? Hay personas que son buenas samaritanas en la actualidad. Personas que tienen un corazón tototote, grandototote, que a pesar de que vean a esa persona en la calle tirada, sucia, con hambre, ellos van y le dan un abrazo de amor y le dan una palabra de aliento y le ayudan en lo que pueden. Eso es amar a Dios y tener a Dios en su corazón. Para aquellos que aún no saben quién es tu prójimo, tu prójimo es todo aquel que te necesite, todo aquel que necesite una palabra de aliento, todo aquel que necesite a Jesucristo en su vida, es todo aquel que tú puedas ayudar. Ese es tu prójimo. Y por favor, si no vas a ayudar a tu prójimo, tampoco lo dañes. Hay personas que se dedican nada más a dañar a las personas, a hablar mal de ellas, a juzgarlas, a criticarlas. O sea, si no ayudas a tu prójimo, por lo menos no le hagas daño. Eso ya es algo muy bueno cuando no le hagas daño a tu prójimo. Muchas personas piensan diferente y hay que aprender a aceptarlas, ¿verdad? Pero también hay que aprender a amarlas. En Mateo 22.36 dice así, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le responde, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Yo siempre cuando tengo la oportunidad de ayudar a una persona, ya sea que esté en la calle, ya sea que esté en otro lado, siempre, siempre me trato de como ponerme en su lugar y decir, necesita de Dios y necesita de mí. Todas las personas necesitamos de todos. Todas. Nadie es lo suficientemente grande para no necesitar a Dios y no necesitar a tu prójimo. En algún punto de tu vida vas a necesitar a esa persona que tú le diste la espalda o que todo le hace mal de ella o que tú hiciste esto contra ella. En algún punto de tu vida la vas a necesitar porque así es la vida, así es la vida. Y todos nos necesitamos muchísimo. El segundo es semejante, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién es mi prójimo? Pues aquel que le puedes hacer algo bueno por él. Aquel que puedes bendecirlo, aquel que puedes darle una palabra de aliento, aquel que le puedes decir, Ey, estás triste, pero Dios te ama, yo también te amo en el amor de Jesucristo. Eso es amar al prójimo. Yo sé que a muchos no les gusta amar al prójimo. A muchos les gusta andar ahí solamente dañándolo, pero ey, aguas, aguas, porque son dos mandamientos importantes. Créeme que aquel que diga amar a Dios tiene que amar a su prójimo. El que diga amar a Dios tiene que amar a su prójimo. A pesar de que lo hayan divulgado, a pesar de que lo hayan difamado, a pesar de que te hayan hecho cualquier tipo de daño, tú tienes que amar a aquella persona que te lastimó. Dice la palabra de Dios, ¿qué recompensa hay que yo ame a quien me ame? Mayor recompensa hay que tú ames a aquella persona que te hizo daño. Bueno, ahí está la recompensa, ahí está la recompensa. Pero obviamente tenemos que amar también a aquellos que nos muestran un amor fraternal. Eso es muy bonito. A mí cuando me dicen, Mayelis, te quiero mucho, yo les digo, ay, yo te love. A mí cuando me dicen, Mayelis, eres increíble, yo les digo, tú más. Soy así como muy espontánea, así que discúlpenme. Bueno, y hay muchos que dicen, pero Mayelis, él está confundido, así no es, así no te debes de glorificar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que tienes que llamarle y en lo secreto, o sea, en lo privado, tienes que corregirle, o sea, amonestarle. No estarle juzgando ni criticando. Una cosa es amonestar y otra cosa es criticar, juzgar y alardear de conocimiento de hombres. Eso es muy diferente, eso es muy diferente. Cuando tú amonestas, lo haces con amor y misericordia. Y mismo dijo en Gálatas 6, dice así, Y es que a veces nos creemos como que, ay, nada malo me va a pasar porque tengo un Dios todopoderoso. Pero créanme que más centrados en la palabra de Dios, más grandes van a llegar las pruebas. Más el enemigo va a estar ahí jodiéndote, jodiéndote, jodiéndote. Aquí en Lázaro, jodiéndote es una palabra así como molestándote, para que no vayan a pensar que estoy diciendo groserías. Jodiendo es molestando. Y el enemigo va a estar ahí molestando, molestando. Y bien dice la palabra de Dios, que el enemigo anda como león rugiente, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien devorar. Y créanme que el enemigo no se va a enfocar en una persona que va a los 15 días o un mes a la iglesia, o una persona que no ora, o una persona que no ayuna. El enemigo está centrado en aquellos que realmente están haciendo la voluntad de Dios. Y los ven en pruebas, y los ven en dificultades, y los ven en muchas cuestiones que andan batallando en la fe. Bueno, porque él está dentro de la palabra de Dios, está centrado. Y lo ves en pruebas constantes porque el enemigo quiere tirarlo de una u otra manera. Y utiliza muchas artimañas y a veces nosotros somos instrumentos de maldad para dañar a otra persona. ¿Cuántas veces no he visto a una persona que le diga, tienes que odiar a la sectaria Mayelis porque ya no comparte tu misma doctrina? Pero eso está mal, Mosulás. Cualquiera que te diga que tienes que odiar a otra persona porque no piensa igual que tú, o porque tiene otra doctrina, es una persona que no es hija de Dios o hijo de Dios. Todo aquel que infunde odio hacia tu prójimo no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Todo aquel que te diga, odia a X o Y persona porque es unicitaria o es trinitaria, no es hijo de Dios. Y cuando alguien te diga eso, o cuando veas a alguien infundir odio hacia una persona porque no piensa igual que tú, porque no tiene la misma doctrina que tú, dile a él, cállate Satanás, cállate Satanás. Estás dañando la integridad de alguien, cállate Satanás. Dios te dio a ti la autoridad suficiente para decirle, cállate Satanás. Dios te dio la autoridad suficiente para decirle al diablo que se aleje. Dios te dio la autoridad suficiente a ti como hija de Dios para decirle, basta ya. Basta ya, basta ya de odio, basta ya de inculcar violencia para que otra persona sea difamada, basta ya. Y es cierto, musuras. Hay veces que compartimos más el odio que el amor. Dios es amor y fuego consumidor. Eso es cierto y es bíblico. Pero muchas veces nos dejamos guiar por chismes y hacemos esto y hacemos otro. Y que fulanito pecó de esta manera, fulanito es el otro. Ey, el Señor te reprenda, dice la palabra de Dios, que vayas y allá en lo secreto le digas a Dios. Y Dios también, allá en lo secreto, va a decirte qué hacer con ese hermano que te hizo mal. Y también cuando alguien te dañe, tú dile, ey, ven para acá, ven hermano para acá. Creo que lo que estás haciendo estás mal. Basado en la palabra de Dios, tus actos se están llevando a que esto y esto se desenfrene y traiga consecuencias negativas a tu vida.